Ibsen Producer Kills Beats on the Keys Déjame entrar Ya no temas, sé que busque algo diferente Para qué imaginar Cuando ahora tienes la oportunidad Y tú dime si la pasamos bien No importa la gente, deja que hablen también Al final no me conocen Y no saben lo que dicen Vístete que son las doce Deja que llegue y te avise P-P-P-Purchase your pick now Y tú dime si la pasamos bien No importa la gente, deja que hablen también Al final no me conocen Y no saben lo que dicen Vístete que son las doce Deja que llegue y te avise Kills Beats on the Keys Y tú dime si la pasamos bien No importa la gente, deja que hablen también Al final no me conocen Y no saben lo que dicen Vístete que son las doce Deja que llegue y te avise Y tú dime si la pasamos bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!